Hey, yeah, it's the movie man, predicador, let's go Ya ni me llamas de aquel día que me vistes con tu amiga Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así Un nuevo rumbo, escogiste, decidiste no ser mía Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así No pude disculparme, decirte la situación, explicar lo que vio no es lo que es Nadie logra acostarse, solo fue un beso, besos, besos, del verso Y tú por espiarme, fue corazón que sintió porque ojos vieron No quise lastimarte, y derrumbé ese mundo que ahora me hundo Ya no quiere, no quiere saber más de mí, y yo quiero, yo quiero saber más de ella Si regresara de nuevo yo sería feliz, y juro morir por ella Ya ni me llamas de aquel día que me vistes con tu amiga Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así Un nuevo rumbo, escogiste, decidiste no ser mía Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así Yo sé que no es obligación que regrese, pero si regresara me disculpara mil veces Aunque sé que fue profunda la herida cometida Sé que no debo tenerte, pero muero por verte Y si tú me perdonaras y borraras el pasado que dañó todo lo que habíamos creado Y si tú te enamoraras, y miraras y olvidaras, borraras que en la película fui malo pero ella Ya no quiere, no quiere saber más de mí, y yo quiero, yo quiero saber más de ella Si regresara de nuevo yo sería feliz, y juro morir por ella Ya no quiere, no quiere saber más de mí, y yo quiero, yo quiero saber más de ella Si regresara de nuevo yo sería feliz, y juro morir por ella Ya ni me llamas de aquel día que me vistes con tu amiga Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así Un nuevo rumbo, escogiste, decidiste no ser mía Y no fue mi intención herir, tu corazón no debe sufrir así Yo sé que cometí un error que dañará tu visión hacia mí Tantos años enamorado, que por una mala decisión echamos todo a perder Esto es dedicado para todas las parejas del mundo que pierden el amor de su vida por un simple error Esto es dedicado para ti, de parte de la película viviente Que lo está Ajá, el escritor de escritores Predicador Ajá, romantic style All over the world Durán The Coach Durán Music Studio Ok Mucha música Para el mundo entero Es parte de The Movie Man The Movie Man The Movie Man Gracias por ver el video.